Y no hace demasiados días se hizo entrega de las primeras 16 huertas sociales públicas que el consistorio ha decidido donar a familias sin recursos de nuestra localidad. Un esfuerzo, claro que sí, pero un esfuerzo no un esfuerzo que le haya costado un trabajo grande, sino un esfuerzo compensado con la satisfacción que supone la adjudicación de estos huertos. Hemos tenido que librar presupuesto, como bien sabéis, porque la adecuación del solar para que aquello tenga una viabilidad digna y una productividad, porque allí no vamos a dar unos huertos en un terreno que no produzca absolutamente nada, porque entonces ¿para qué sirve? No serviría nada. Allí se ha desembolsado entre 15 y 20.000 euros aproximadamente, unos 20.000 euros, no sé si ha llegado o le ha faltado un poco. ¿Para qué? Pues para adecuarlo, para echar allí todos los camiones, todas las cubas de suelo de tierra fértil, de tierra buena, de tierra de la vega, para que allí tenga la máxima productividad. Aparte de toda la cuestión del agua, aparte de todo lo que vaya haciendo falta. ¿En qué proceso estamos ahora? Pues, como sabéis, se abrió, se presentasteis las solicitudes y ahora ya estamos en la adjudicación definitiva. De las 32 posibles adjudicatarios os presentasteis 21. No se cubrió el 100% de la posibilidad. De esos 21 habéis resultado adjudicatario 16. ¿Por qué? Porque sois los que habéis presentado los requisitos mínimos que cualquier Administración y cualquier adjudicación de algo público necesita. Esa es la ley. Las otras cinco personas están en trámite de solventar y subsanar lo que le faltaba y ahora van a poder volver a concursar y a solicitar estas parcelas. Tanto ellos como otras nuevas personas, que hasta 32 todavía quedan ahí los mismos que vosotros, otros 16. Lo que vamos a hacer ahora, que me acompaña Clara, que es la funcionaria del área de Agricultura, como digo, y Medio Ambiente y el concejal responsable, lo que vamos a proceder es al sorteo de las parcelas. Hay unas de 90 metros y otras de 60 metros, dependiendo de las características personales de cada uno de vosotros con respecto a la situación personal o familiar. Y el número de personas a su cargo, efectivamente. Y aquí están después, pues que ya estoy firmándolo yo y lo está firmando Juan, pues las condiciones de uso, ¿verdad? Y podemos decir que es como de contrato, como el compromiso entre el ayuntamiento, el área, el ayuntamiento de alcaldía y el área de Agricultura y las personas adjudicatarias. ¿Qué condiciones hay que hacer? Pues lo que ya sabéis más o menos, porque eso ya se ha publicado, que es lo mismo que el reglamento de uso de los huertos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¡Gracias! 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 Los próximos días, porque tendremos que formar una junta o una directiva para gestionar aquello, ¿eh? Y nombraremos un presidente, un vicepresidente de los vocales y a su vez también iremos mejorando las instalaciones porque ahora mismo si van a quedar o iban a terminar la parcelación de las que se han adjudicado. La toma de agua está a la entrada y iremos también o daremos la goma o los propios servicios operativos instalarán el sistema de riego, ¿vale? Deciros que ya seguramente la semana que viene os pondremos en contacto con vosotros para tener una reunión ya como adjudicatario, ¿eh? Para ver de qué forma vamos a ir constituyendo y vamos a ir gestionando aquello. También, igualmente, tenemos previsto que en esa reunión se hablará de daros un cursillo, porque a lo mejor no todos sois conocedores de cómo gestionar una parcela o un trozo de parcela para plantar. Con lo cual, igualmente, estamos en conversaciones con distintos estamentos para que os dé una charla, una pequeña charla y una pequeña formación sobre cómo gestionar una parcela. Bueno, sin más, no tengo nada más que decir, sino, como decía al principio, daros la enhorabuena y que cuidéis aquello que, como bien sabéis de todos, ¿vale? Pues muchas gracias y enhorabuena. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Nada, simplemente, pues, daros la enhorabuena que este es un proyecto que se inicia, que vais a ser los primeros que lo vais a iniciar y que ya mismo espero que nunca, mejor dicho, podamos ver los frutos. ¿De acuerdo? Gracias y enhorabuena. No se callan, por favor, que tengo yo más papeles, ¿vale?